bueno esta es la cocina donde estamos trabajando ahora la pava calentador para el agua viene Mauro maestro mayor de obra y bueno hoy estuvimos trabajando a full desarmamos unos estantes todo esto es la estantería todo esto corté bueno está ahí, si se puede apreciar Panamericana el auto y bueno este es el lugar mi camioneta vamos a enfocarla porque no vale mi camioneta listo y bueno acá estamos entrando al sector donde estuvimos trabajando donde sacamos todo lo que es la estantería moladora full destornilladora eléctrica bueno este es el estante que tenemos todavía que cortar para que pase a través del frente por su respectiva puerta bueno esta parte también todavía tenemos que desarmar que sería el frente es donde se atiende la gente ahí va a mostrar como se usa una moladora muy importante muy importante usar las gafas que las vamos a buscar porque el ayudante se puede lastimar los ojos acá está escalera system escalera system doble balde acá vamos y vamos y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!